Y los estudios de la más importante radioestación de la República Dominicana reciben Bueno, al general de brigada Sin lugar a dudas Respetado A todos los niveles A todos los niveles Musicales Y por supuesto Características únicas que han marcado La historia de este género está en Mortal 104.9 No me presentes No me presentes Ella dice que yo soy el único que le da escalofríos Esta noche ella está dispuesta a pegarle cuernos al marido Y me río en la cara del bobo tu esposo Si yo me la encuentro Lo bueno de estar con mujeres casadas Ay, con muchas mujeres hermosas Siempre me han vinculado Dígame que honor estar aquí mi amor En mi casa Mi segunda casa En tu casa, claro que sí Tempo Mortal 104.9 Tenemos mucho que hablar Y de verdad que siempre es un honor Te he expresado mi respeto Mi admiración Y por supuesto Cuando he tenido la oportunidad De entrevistarte Siempre fue Uno de mis grandes deseos Como comunicador Hacerlo Estar ante alguien Que sé lo que ha dado Para que este género Este donde esté Ah, no, gracias por esas palabras No, usted sabe que se trabaja Con mucho amor Para cosechar en abundancia Son 22 años de carrera Aunque parezca un género de 25 Pero estamos, verdad Vivos Estamos aquí todavía, verdad Por la misericordia Papito Dios Estoy en vivo, estoy en vivo Ahí, ahí, ahí Porque sin ese Absolutamente nada es posible Y Es un honor Todavía, verdad Que Personas, verdad Del calibre de usted Me estén entrevistando Y sentarse aquí Y hacer una entrevista Que no soy de muchas entrevistas Honestamente yo no Yo no hago muchas entrevistas Eso es así A mí los medios de mi país Siempre me están, verdad Una persecución Hay un temor Un temor No a ellos Sino un temor A que se malinterprete Porque ya cuando uno es hombre O adulto No quiere que Que su familia piense O que se digan cosas No quiere afectar a su familia No, y definitivamente Siempre ellos son los que Siempre salen más perjudicados Claro A veces pasan cosas Que yo ni sé Ni que pasaron A mí me vinculan Con muchísimas cosas Y yo no Ni sé que Honestamente Son cosas, verdad Pero está lo que es El sensacionalismo El amarillismo Todos los medios Y yo respeto Todo eso Pero pues Soy una persona Bien hermética En mi esposa Me gusta Mejor hablar Con hechos No con palabras Tempo Bueno Desde el 2014 Que es la Julio 2014 Que fue la Junio 2014 Exactamente Llegaste a la República Dominicana En julio Tuviste presentaciones Acá en RD Se te ha visto Tempo Es local En Santo Domingo Siempre está Compartiendo Con los artistas De la República Esa conexión ¿A qué se debe De Tempo Con los artistas Locales? Bueno Yo tengo mucho respeto Siempre lo he Dicho Donde quiera que voy Tengo muchísimo respeto Por los artistas De aquí Creo que son Muy, muy, muy Talentosos Yo creo que la conexión Viene por las mujeres Porque estoy enamorado De la mujer dominicana Eso lo he escuchado Mucho Pero no Honestamente Hay mucho talento Recientemente Hicimos una colaboración Con mi hermano La Alfa He hecho colaboraciones Con Secretos Que es mi hermano Y yo creo que La conexión se debe A que nosotros Somos de la misma sangre Tenemos Algo que nos caracteriza Y es La esencia Que nosotros tenemos La amor Por hacer la cosa Claro que sí Y yo estoy de aquí ya Tempo es de aquí Tempo Proyectos Bueno Cuando Tempo Sucedió Lo que sucedió Tempo salió En algún momento En una de tus canciones Tú planteabas Como que tú Estabas Abriendo el brazo Como calentando Ya Tempo está A toda su capacidad De escritura De Bueno Eso se ve En las canciones Que ha salido Porque con estilos De jóvenes No se distingue Cuál es el más nene De todos No lo que pasa es Mira la gente Al principio Obviamente no entiende O sea Pasé por el proceso Que yo pasé Fueron casi 12 años Fuera de la música Sin entrar a un estudio No y De la manera Que estaba viviendo O sea Yo fui Verdad No me gusta hablarle Eso Pero pues hay que Hay que decirlo Para que la gente entiende No estoy justificándome Porque Honestamente Yo no soy un hombre así Pero pues Sabes Yo fui extraditado De mi país Hice 7 diferentes cárceles Sabes Psicológicamente Emocionalmente Eso te Wow Tú tuviste en 7 En 7 Tú ese dato Yo no lo manejaba Yo hice 7 diferentes prisiones En Orlando No Yo hice tiempo Es que es cerca de Orlando Hice tiempo en Coleman Hice tiempo en Miami Hice en Oklahoma Atlanta Virginia Wow Tempo Alcanza Ahí fue que Ese dura Ese dura Alcanza Ahí fue donde más Yo digo que sufrí Porque fueron 3 años Y eso era una cárcel De castigo Yo me busco un problema Donde estaba Fui trasladado Por lo que se le conoce Como un traslado disciplinario Que son malísimos Y estuve ¿Estabas solo? En una celda solo No en Bueno yo estuve Sigue confinado En casi Fueron Casi 400 y pico de días Más de un año ¿Verdad? Sí Solitario Solo tiempo Sí Solitario 20 y cuantos Solo una ventanita Para ver la luz Ni ventanita Había Tú tenías tu bañito Ahí Y es fuerte Pero volviendo A donde estábamos Yo salgo Obviamente Es como un jugador De pelota Se lesiona ¿Verdad? Está en esa lista En waivers En la ciudad No puede esperar Que venga rápido A jugar ¿Me entiendes? A dar un run A dar palo Tiene que coger Las cosas con calma Ya yo voy ahora Para dos años y pico En la calle Y yo creo que ahora Me siento en un momento De que ya Yo estoy Completamente estable Estaba viendo ¿Verdad? Conoce lo que está pasando Cuando... No, claro Yo me tiré a hacer ese disco Y yo digo que no fue un disco Malo Fue un disco que yo quise hacerlo Free Music Lo hice en un mes Y fue para regalarlo Fíjate que yo ni lo vendí Fue un regalo Que yo le di de agradecimiento Porque obviamente Quería darle a la gente El amor ¿Verdad? Que por tanto La espera Pagar la espera En un sentido Sí, pero pues Creo que fue Una mala decisión De mi parte Quizás un mal manejo Lanzarlo Sí, lanzarlo Que no me arrepiento Porque fue un regalo Que yo le hice Con todo mi amor Con todo mi corazón Pero en el tema Musical y profesional Bueno, lo ves desde ahora Quizás no fue lo mejor Que podía dar tempo No, definitivamente no Y yo soy un tipo bien real Y me gusta hablar las cosas Como son No es Volvemos a lo mismo No me estoy justificando Decir no Entonces Fueron tantas cosas Que pasaron Y discúlpame tempo También el hambre El hambre Porque mi hermano Lo que usted sabe hacer Es música No, y tú no estás entendiendo Que cuando yo hice ese disco Todavía yo estaba preso O sea, yo estaba en mi casa Haciendo tiempo Haciendo tiempo Porque cuando yo salí Me dieron seis meses Después de eso ¿Verdad? Confinado en mi casa Que eso es lo que se llama Un arresto domiciliario Ok ¿Sabes? Me daban permiso solamente Para salir al estudio Imagínate Yo loco por salir para la calle A ver, va, claro Pero nada No me siento de que Ni culpable Ni tengo remolimiento Ningún tipo de cosas Lo hice con todo mi amor El que le gustó Le gustó Yo simplemente Me siento bien En devolverle Porque obviamente Yo puedo estar Yo puedo regalar un disco Todos, todos, todos los días Y no voy a poder Pagar lo que El público Y el amor A nadie le espera un tiempo A nadie le espera A nadie A ustedes le esperaron 12 años Eso es una cosa Sí Y de verdad Mira, ahora mismo Tuvimos que Dos shows en Santiago Uno en la capital No, dos en la capital Uno en Puerto Plata Son cinco eventos Mi hermano Sold out completo Claro Y yo lo doy gracias A Dios por eso O sea, de ahí no cabía un alma Gracias al Señor por eso Y de verdad que Somos rentables Claro que sí ¿Qué ajustes hizo Tempo A partir de junio 2014 Que en el 2016 Es más potable Tanto en un escenario Porque estoy viendo Tus redes Las contrataciones El flujo En las canciones Se oye un tiempo más Un tiempo renovado Pero ¿Qué marcó Para qué Tempo Diga, yo tengo que Meter mano El nutrirme ¿Verdad? Las motoras No, y lo que son Las redes sociales No las sabía manejar Entonces Ese es el fenómeno Y ahí es que Estábamos hablando De eso fuera ¿Verdad? Sí, sí Fuera de la Entonces Creo que fue más Sentarme un tiempo Tuve año y medio Analizando ¿Cuál era el paso Que yo Para yo poder lanzarme Otra vez Yo decía ¿Cuál es el contenido Que es bien importante? Claro Y acuérdate que hay algo Que Dice que la primera Lo es la calunga El contenido En lo visual Cómo tú te proyectas En esos videos En ese tipo de cosas Entonces yo dije Ok, vamos a hacer esto Esto y esto Estos son los pasos Hermano, mira Hay algo que yo quiero Que la gente entienda Muchos de estos artistas ¿Verdad? Que sí que están pegadísimos Esto y lo otro Estos artistas Tienen Lo veníamos hablando Ayer Estos artistas Tienen lo que se llama El baqueo Casas disqueras Socios Hermano, yo estoy solo Solo récord ¿Me entiendes? Acostillas récord Acostillas récord En mi bolsillo Todo Invirtiendo yo mismo En mi carrera ¿Sabes? Yo estoy solo Manejo yo mismo O sea, ya pronto Obviamente Estamos en negociaciones Con diferentes Casas disqueras Multinacionales Que quieren el proyecto Que se llama Back to the game Que lo voy a sacar Próximamente Back to the game Tenemos muchas colaboraciones Muchísimas cosas pasando De verdad que sí Tempo Cosculluela Artista con el que sostuviste Una guerra lirical Hace unos meses Y ya grabaron una canción Con otro exponente Hay tres exponentes Parruco Tempo Y Cosculluela Sí, que los tres estábamos En 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 guerra En guerra En Diche Dice Que Sus letras Han cambiado Por su familia Él dice que Las letras Más Suaves Más Radio friendly Más Soft Le han funcionado Mejor Y que por eso Él las ha cambiado ¿Qué opina Tempo de esto? Siendo David Sánchez Vadillo La persona que trajo A este mundo Del rap latino Las guerras liricales Un flow Hardcore Y que le Funcionó tanto Bueno Que hoy Sigue vivo Su música Mira Mira cada cual Tiene derecho A reivindicarse A rectificar Yo creo que Cuando uno Entra A cierta edad También Acuérdate que Todo esto Siempre la familia Son los que ¿Verdad? Los que siempre Reciben Claro Entonces Tan reciente Como a mí me pasó Que en el tema De ella y yo Que es un tema Súper fuerte Pero fue un fenómeno Un fenómeno O sea Yo tengo una llamada De mi mamá Regañándome Como si yo fuera un niño ¿Es verdad? Sí No Que tú tienes Sí Yo le digo Mira Cuando uno interpreta música A veces uno se Se mete tanto ¿Verdad? En el personaje Sí Es por la pasión Que uno siente Que a veces uno No entiende Lo que está diciendo Obviamente Si el tema Es fuerte Súper fuerte Que nosotros pensábamos Que iba a ser un fenómeno Como lo fue No No claro Porque estábamos Me recuerdo Estábamos todos Estaba Anuel en el estudio ¿Verdad? Fría Anuel Dicho sea de paso Hace meses como un hijo Estaba Anuel Estaba Farro Estaba Brian Estábamos todos en el estudio Fue una vibra tan increíble El tema salió del momento ¿Me entiendes? Y me acuerdo Como hoy Farro me estaba mirando Yo estoy escribiendo Y cuando yo dije La parte de verdad De las mujeres casadas Ah no Y cuando menciono Él me dice Me mira y me dice Cachetón Eso va a ser un lío Tú vas a sacar eso Y yo le dije ¿Pero qué tú crees? Y me dijo No Está ¿Cómo tiene que estar? Pero está fuerte Está fuerte Y yo le dije Pues déjalo así Tú le buscaste Par de líos tempo A par de damas tempo En esas canciones O sea Te pregunto No 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 porque fíjate Si tú te das cuenta Es que te han vinculado No es que tú has estado Ya Entonces yo lo que dije fue Bueno lo que pasa es que el contenido de la letra es muy fuerte Pero si te das cuenta Lo que yo digo es Que con muchas mujeres hermosas siempre me han vinculado Yo nunca dije Yo nunca dije Que he estado He estado con ella ¿Me entiendes? Claro, claro Entonces una de esas mujeres Nada No vamos a hablar de eso No, no Pero son bien Es bien Y yo tengo mucho respeto Son ¿Pero son mujeres de tus sueños o mujeres? No tienes más preguntas Mortal 104.9 Emisor oficial de la música urbana Mira Tocaste el tema de Anuel Anuel Para mí La opinión que yo tengo de Anuel Bueno Sé que tienes una relación de amistad con su padre Que es un reconocido Reconocido en Puerto Rico Músico ¿Verdad? Anuel Para mí ha sido El detonante Para que muchos otros De la nueva escuela Estén pegados Sin lugar a dudas Casi todo el que grabó con Anuel Bueno Talento o no Coincidencia o no Se pegó Él está pasando un proceso Por el cual usted pasó ¿Cuál serían las palabras de tempo Para Anuel En este proceso? Lo que yo siempre Le he recalcado Y siempre hablo con su papá Yo creo que nadie Aprende por cabezas de Néstor Yo guardo las últimas conversaciones Del día antes Que él se fuera Para Nosotros nos pasábamos Todos los días Ese Yo lo veo a él Anuel Él es un nene Su papá Es como mi papá Y fue la primera persona Que confió en mí Me dio un contrato multimillonario Wow Cuando él era presidente De la zona En Puerto Rico Y Yo creo que lo que yo Siempre le trato de transmitir Es que Este es el momento De sentarse a pensar Que era realmente Lo que Él quería Yo siempre se lo decía A Anuel Canta La calle no deja nada Habla Yo Habla conmigo Yo te puedo decir Lo que pasa en la calle Cuando caiga Todo el mundo te va a dejar solo Aquí no hay amigos No Sabes No existe nadie Solamente se queda tu familia Y yo creo que Él aprendió la lección Nadie aprende por cabeza ajena Como te digo Siempre hay un precio que pagar Cuando tú estás en este mundo Un chamaquito De los más reales que yo conozco Se la estaba viviendo Wow No se puede decir que no Que pues Él Él era Él era él Y me recuerda mucho a mí Y yo me Yo me identifico mucho con él Porque sé Ahora mismo Por lo que él tiene que estar pasando El chamaco está en su mejor momento Esto todavía es la hora Que está súper pegada Hay dos artistas de la nueva Que son dos fenómenos Él y Osuna Esos dos son dos fenómenos Que nadie puede Impresionante No se puede negar Y entonces Yo entiendo que él En estos momentos Aprendió su lección Cuando él salga de ahí Que va a salir pronto En el nombre del señor Él va a mirarme a mí Me va a decir Coño Tú me lo dijiste Me lo dijiste Pero sabes que Yo le voy a decir Esto es para atrás Que no es momento De lamentarse ni nada Que es momento De sentarse a pensar Que es lo que va a hacer Y manejarse mejor Eso es todo mano El chamaco Tiene muchísimo talento Al principio Todo el mundo lo criticaba Porque nadie lo entendía Pero ya se dieron cuenta Que el chamaco Se la estaba viviendo De verdad Él no cantaba movie No era una movie Entonces pues Hay que Me entiende Hay que darle Su banda de camión Mortal 104.9 Estamos conversando Con Tempo A través del 809-687-3590 Arroba Preafranc En todas las redes sociales Arroba Mortal 1049 Arroba Yo soy Tempo Arroba Yo soy Tempo Usted puede comentar Preguntar Todo lo que usted quiera Que tenemos un conversatorio Súper interesante Con Tempo En esta radioestación Tempo Los cinco mejores exponentes Para Tempo Sus palabras Valen dinero Y lo que usted diga Yo creo que tiene un peso En este género Y el mundo lo sabe Desde su óptica Que tenga las herramientas Para acaparar A todo el público Puerto Rico De Puerto Rico ¿Pero de ahora O de global? Del momento Del momento Un Dream Team Por ejemplo Ok, vamos a hacerlo más fácil Hay un Dream Team De que vamos a hacer Un campeonato mundial De música Y Tempo Es el manager Y va a jugar también Y tiene que llevarse Cinco exponentes Para allá Ok, me voy a llevar A Yankee Claro Me voy a llevar A Farro Sí Me voy a llevar A Anuel Sí Me voy a llevar A Me voy a llevar A Osuna Osuna Ahora mismo Es del momento Un buen guard Y Me tengo que llevar A Vico A Vico La experiencia Eso serían los cinco Y de los nuevos ¿Con quién simpatiza Tempo? Pues yo con todo el mundo Yo no tengo Hubo un malentendido Pero Sí Hay mucho exponente nuevo Brian Está sonando muchísimo ¿Entiendes? Brian Mayer Sí Pero Hermano Es verdad que Ese ahora mismo Yo considero Que es de los Bad Bunny También Está sonando muchísimo En el duro Sí Sí Esos son ahora mismo Los que están ahora mismo Nos trasladamos A República Dominicana Tempo tiene relación De amistad Con el Alfa Nos hemos encontrado En varios lugares ¿Cómo visualiza Tempo El movimiento De música urbana En Santo Domingo? Pues mira La realidad Yo soy un tipo Que siempre habla Con la verdad Yo no tengo que verla Mi hermano Yo Y esto es para Todos los que me están Escuchando Sean artistas Productores Promotores Managers Aspirantes Artistas Bailarinas Lo que sea Mi hermano Hay una sola cosa Que yo le quiero decir Y no voy a Abundar en nada Simplemente Es un consejo Que yo le voy a dar Y se lo voy a decir Con toda la humildad Del mundo Con el corazón en la mano En la unión Está la fuerza Tiene que ponerse Para su número Unirse Trabajar en armonía Y dejarse sentir ¿Por qué? Porque aquí hay comida Para todo el mundo Y estoy viendo Y te lo digo Porque yo tengo Muy buena relación Y puedo hablar Estoy viendo Mucho ¿Verdad? Mira Esto es bien sencillo Cuando tú Alas la soga Y las alas Tan y tan fuerte Uno para el otro Se parte por lo más finito Eso es así Y Yo creo que esto es Un género Para los dominicanos Que tienen Los Estados Unidos Acaparados También Sí Yo entiendo Que deben hacer Más colaboraciones Y mano Unificarse Dejarse sentir Apoyarse En lo que son Las redes sociales Porque en la unión Está la fuerza La unión Es algo tan lindo Hermano Que Te hace poderoso Te hace sentir Que Nadie puede contigo Y los dominicanos Son muchos Somos muchos Porque yo me incluyo Porque yo soy dominicano Claro que sí Y definitivamente Tienen que unirse Yo he hablado Con varios exponentes Para no mencionar El nombre Se lo he dicho Todo el mundo Está de acuerdo Se van a acordar de mí La música de Puerto Rico Y eso te lo planteaba Ahora mismo Te lo dice alguien Que trabaja Con la música local Y que he venido Bueno Tengo mucho tiempo En esto Ahora mismo La radio de RD Es dominada Por exponentes De Puerto Rico Muchos dirán Porque la radio Coloca lo que el público Consume Porque esto es un negocio Claro Y si la radio Está colocando A Ozuna Está colocando A Tempo Está colocando A Farruko Está colocando A Yankee Entre otros Es porque Les está funcionando Al público Pero fíjate Esto es lo que yo Te estoy diciendo Si yo ahora mismo Hago una Una llamada Una colaboración Quiero hacer una colaboración Yo puedo llamar Levantar el teléfono Llamar a Wisin Llamar a Farru Llamar a Yankee Todo va a contestar El teléfono Si yo subo Ese post De ese tema Los otros Exponentes Lo van a hacer Al mismo Ya Tempo Discúlpeme Que te interrumpo Usted no tiene que decir Más nada De ese tema Ya Mi público Que es muy inteligente Sabe de lo que usted Se refiere En la unión Está la fuerza Entonces Los artistas locales Y eso lo ve Tempo Que Que no No está a diario Aquí No se siente Esa unión Entre los exponentes Locales Eso es lo que se entiende Pero Lo que pasa es Que entonces Va a llegar el momento Que es lo que está pasando Que yo no quiero que pase Yo quiero venir A República Dominicana Y yo no quiero escuchar Música De los míos Porque yo estoy Tú lo yaya Tú sabes Yo vengo aquí A nutrirme A ver lo que está pasando Me entiendes Y yo quiero De verdad Y se lo digo Porque tengo mucho amor Y mucho respeto Por este país Y eso no lo estoy diciendo La boca para afuera El que sabe sabe Pero yo necesito Verdad Que Que por lo menos Lo intenten Si no funciona No funciona Pero si no Se van a acordar De mi Brea Ha influido La salida Que Tempo Esté en la calle Que el género Tome sus raíces En carriles Porque el género Estaba fresa Tempo Y ahora Yo siento nuevamente Como que la calle La calle Es la parte esencial Pues la opinión De muchos expertos Verdad Que conocen de género Así como usted También sabe Me han hecho el acercamiento Y han dicho eso Mi salida fue Algo Verdad Crucial Porque estaban En un punto Donde Verdad Estaba el género Como que decayéndose Y empezaron las guerras Empezaron la gente A hablar Como le hagan Los temas Porque estaba muy fresa El género Entonces la gente Lo que le gusta es La gente lo que le gusta Estaba en la chelcha En el vacilón En los otros Pero llega también El momento Hubo el momento De la guerra Pero hubo el momento De la unión Entonces yo siempre Voy a ir a favor De la ola No en contra Porque lo único Que nada en contra La ola Es el salmón Así que Yo le exhorto A que A que se unan Hagan música Mira ahora mismo Alfa ¿Qué hizo Alfa ahora mismo? Tempo Farru Vamos Vamos por encima Hicimos videos Vamos por encima Nosotros no nos dijimos Que no Nosotros nos pusimos contentos Yo llamo a Farru Farru ¿Qué Alfa quiere? Vamos Nos metimos Los trajes tuyos Y ya hicimos el video Y cualquiera dirá Pero vinieron a lucrarse De la Mi hermano Farruko Farruko es un artista De dimensiones Óyeme Impresionante Y no La gente no puede pensar eso Porque nosotros Alfa fue a Puerto Rico Exactamente Nosotros Nosotros tenemos una relación así Y le dimos Y hacemos el video En República Dominicana Claro Parte y parte Aquí no es cuestión De buscar sonido De lucrarse Porque ese es el complejo Que mucha gente se crea Ah que lo hace para buscar Mentira Pero que sonido Mi hermano No Nosotros imagínate Pero Es una realidad hermano Que está pasando ahora mismo Y Exacto Eso es bien importante Nosotros somos gente Que somos La gente que me ha visto Por ahí lo sabe Van donde me Se dieron una foto Entonces ¿Qué pasa? Que La gente tiene ese tema De decir Ay yo no me voy a pegar A tiempo Yo no me voy a llamar A tiempo Ahorita ese tipo Me dice que no Ay no Las cosas no son así Ese hombre me llamó De una No tú estás en Nueva York Voy para allá mañana Ven Vamos Lo recibí Lo busqué al aeropuerto Vamos Vamos Pero esa Esa es la forma Como se menea el juego El juego El juego se basa En relaciones En todo eso Porque No es bueno No es bueno Tener esa fricción Y esa tensión De que Ay va a estar fulano Ay yo no voy para allá Mira No No Que lindo es la unión Y tú sabes Todo esto tiene El poder que tienen Económico Tú sabes Tú sabes Cómo se convierte Este país Tú sabes Todo el trabajo Que hermano Nosotros somos El género Que mantiene La industria Hicográfica Claro que sí Y nosotros generamos Miles y miles De empleos al año Y somos Y somos Ciudadanos de bien Que llenamos Nuestras planillas Nuestros taxes Así que Aquí hay trabajo Para todo el mundo Tempo ¿Cuánto te dio Sonia aquella vez? Si se puede decir Fue un contrato De distribución No fue 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 Pero un millón Estamos hablando Que eso son 10 ahora Eso fue Exacto En el 2003 Eso fue en el 2002 Casi 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 en el 2003 Que fue Fueron como 4 meses antes Que yo me fuera para De vacaciones Pero si eran buenos Pero es que nosotros Generamos demasiado Demasiado ¿Cuánto vendió Game Over? Todos los discos míos Fueron discos de platino Estamos hablando De más de Va de 100 mil 200 mil 300 mil Entonces lo que pasa Es que nosotros Distribuíamos nosotros mismos Entonces ahí Sony dijo No si ustedes van a vender El disco Ustedes tienen que vender El disco con nosotros Porque nosotros Nosotros teníamos En aquel tiempo Todas estas disqueras Las teníamos Amarradas Alineadas Alineadas Porque ellos no podían vender Más discos O sea nosotros vendimos Más discos en Puerto Rico En aquellos tiempos Que Chayán y que Ricky Martin Juntos Y ellos en Puerto Rico O sea no estoy hablando Mundial en Puerto Rico Entonces decían No esto es una vergüenza Como esta gente Solito Nosotros mismos Distribuíamos Por eso tú dices en Amén Que nosotros vendemos discos Por nuestro Sí Ajá Que nosotros íbamos Íbamos duro Ahí nosotros mismos Mira quiero aprovechar Para darle un saludito Al Coronel Herrera del Monte Que siempre ando por ahí cuidando Saludos Saludos Que siempre está el día Saludos Tempo Ya casi nos vamos Mortal 104.9 La canción que escuchamos al principio Es junto a Farruko ¿Verdad? Junto a Farruko Hicimos el video aquí También Sí Nos lucramos de las aguas bonitas Que tiene Bocachica Durísima Durísima Ha sido Sí Esa guerra Porque con Yankee La guerra con Yankee Duró poco Fueron dos tres temas Dos cancioncitas Dos cancioncitas Y bueno Ya todos hoy en día Pero mira que madurez Tienen una relación Full de amistad No y aquí mi hermano Ese es mi mejor amigo Dentro de la industria Y siempre te ha apoyado Y eso se ha notado Tempo Yo sé que te vas Andas con Ralph De Mercenario Music Nuestro hermano y amigo Es un ex alemán Ahora es dominicano Pero dos llamadas Para que mi público Te salude Si es posible Por favor 809-687-3590 En Mortal está Tempo Hay pánico en la capital Tempo está en Mortal Hello buenas Hello buenas Aquí está Tempo Tempo mi hermano Sosten este Tempo Óyeme Espérate que él te va a escuchar Estamos en vivo Estamos en vivo Mortal 1049.com Refrain app Eso es así Me consta Abusando del género El intro DJ Joe 2006 Un abuso Gracias manito Hey Hello Hello Sí, sí Dímelo Oye Oye Yo lo que quiero decir Que para mí Cuando se habla de rap Se habla de música urbana Se tiene que hablar de Tempo Ligado Aquí en cualquier país Donde quiera Gracias 809-687-3590 Me gusta eso Tempo El público te ama Te sigue La República Dominicana Y he visto Tempo Un show reloaded De Tempo La gente tiene que disfrutar De Tempo en vivo Porque uno se traslada A los dos miles Pero también vive Lo que está pasando Con el chorro de canciones Que están pegadas De Tempo Hello Hello Buenas Hello Hello Buenas Tempo Bendiciones Salud y vida Para ti igual Y la expande Es ese caballero Que está a su lado Llamado Tempo Wow Gracias Nosotros venimos Escuchando a ese caballero Desde cuando Mi mamá Me entraba a golpe Escuchando eso Casen con Dios No me escuché esa música Que eso es profana Lo malo Oye Pero de verdad Que el caballero Se merece el respeto Porque se mantuvo En pie Como un soldado Y como hombre Que cae Y pierde la guerra Sino que se mantiene Sin miedo Y vuelve a la batalla 8096873590 Háganle el saludo El general Tempo Está en mortal 104.9 Hay que comprometer A Ralf Y a mi escenario Si Hay que meterle al medio Que es lo que vamos a hacer Ralf Venimos Para El 2017 Para Hard Rock Para Hard Rock El 2017 Hay que decirlo Lo digo yo Lo voy a decir En Hard Rock Oigan esto Anótenlo En el 2017 Que está a la vuelta De la esquina Temprano Un enfrentamiento musical Verdad O un encuentro musical Entre Coscuyuela Y Tempo En Hard Rock Yo pido un aplauso Así que hagan su fila Desde temprano Y por supuesto Un animador internacional Invitado Yo mismo Y tiene que haber Una animadora Y una Bueno yo invito A una de mis amigas De extremo Para que vayan Si si Yo invito A una de mis amigas Bueno Yo ver que quizás Te va a Mira Nayoni Saludos para ti Nayoni Que está pasando por aquí También Un abrazo O invitamos a Caroline También Para ayudar Lo que ustedes saben Que tu audio y video No se rían Aquí nadie Hello Buenas Adelante Aquí está Tempo Aquí está Tempo Tu grabarías con Buloba Chamaquito nuevo El género Que si grabarías con Buloba ¿Con Buloba? Si con Buloba ¿Lo has escuchado? Si Es que no Es su música Pero si sé quién es Claro Nosotros ya Estaba con Secretos ¿Verdad? En la tarima Si 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 Ah bueno Si Claro que si Nosotros Estamos Siempre y cuando Nos suma Y sea algo ¿Verdad? Que sea positivo Genuino Que es lo más importante Claro que si Nunca se dio Lo de Lápiz y Tempo No grabaron nunca 80968735 Pero tu eres amigo de Lápiz Y la gente Quiere ser ese junte Última Hello Buenas Hello El 25 El 25 del septiembre Fue el nacimiento En la vista En el piso Tempo Nacido y criado El Lidio del Ponce Lugar por su arte En criminal De este lugar Yo lo conocen Como E Muy duro Tempo Aquí está Tempo Tempo El dominio En Tololado Mío 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 Tempo Para que la gente Tenga Conocimiento Será mi última producción Ya después de aquí Ya Este Se llama Back to the Game El de Vuelta al Juego Cuento con colaboraciones Con Yankee Wisin Farru Estamos esperando Que Osuna Me entregue ahora Wow Este Bien bueno Y el tema Del Alpha Que es Sale este jueves Yo creo El miércoles Me pare El miércoles Es el jueves Vamos a estrenar acá Maldito Corre y Corre Mi último álbum Si Va a ser mi último álbum O sea Ese es el Después de esto Ya Game Over Game Over Yo creo que ya Yo di lo que iba a dar Quiero disfrutarme De verdad Venir a cada rato aquí Disfrutar sin el artista Irme para Puerto Plata Puta caramba Ser uno más Es Es difícil eso Trataré Pero lo que pasa Es que es muy agotador Y honestamente Hacer un álbum En estos tiempos Y lo digo verdad Con todo respeto Es una pérdida de tiempo Porque ya los discos No se están vendiendo No claro Pero pues Existen otras plataformas Verdad Pero honestamente No estoy diciendo Que me voy a retirarle La música Yo quiero Seguir en la música Pero de verdad Me entiende Manager Producción Creo que sería Buen manager Exacto Una compañía Con nuevos talentos Y eso Eso sí Desarrollar Desarrollar talento Y crear empleo Y ya Dedicarme a eso Cuando yo le hable Por ejemplo A mi ya Tempo retirado Le hable a mis Y a mis hijos ¿Cómo era Tempo? ¿Cómo te gustaría Que hablen de ti? Pues mira Yo El legado mío Yo creo que sea Como que Verdad El rapero Que trajo La calle A radio Que hablen Como que fue La persona Que se atrevió A decir Lo que las personas Marginadas Y la de pocos recursos Y los más vulnerables No podían decir Por miedo a Que verdad Que represaria Y se ha recordado Como un guerrero Como una persona Que salió de la nada Porque yo no tenía nada Yo vengo de cero De cero De cero Y mano Lo logró Salí del barrio Salí del caserillo Y me convertí En esta persona Que ven aquí Y quiero que me recuerden Como esa persona Verdad Que hizo Que este género Cambiara Porque fue así Yo me atreví A hacer cosas Que nadie Se atrevía a hacer Me costó Me costó Lágrimas Me costó sangre Me costó sudor Me costó mi libertad Pero estamos Mortal 104.9 Señores Yo creo que esto Ha sido una entrevista Histórica Con Tempo En esta realización Mortal Yo creo que Tempo El compromiso Es que estrenemos Parte de tu álbum Acá Cuando lo lancemos Back to the game Que es el último álbum De Tempo Y este 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 hambre Que tienen los chamaquitos En la calle Se ve reflejada O sea En tus letras Esos sueños Se ve reflejado En tus canciones Como la que voy a poner Para cerrar Voy a poner amén Para cerrar Que yo creo que es un himno Es un himno Es un clásico Eso nunca va a saber Claro que sí Tempo Yo siempre que pongo